¡A gozar, a gozar! 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 ¡Cuanto quisiera, como quisiera estar en tu pecho, banca palomita! Pasan los días, pasan los meses, tan solamente pensando en ti. Pasan los días, pasan los meses, tan solamente pensando en ti. ¡A gozar, a gozar Francisco Ispa, Julio Curi, Gilberto Grandioti! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar!